¡Muy buenas y feliz cumpleaños, Battlestate Games! ¿Qué tal estáis, mis queridos amigos y amigas? Sí, estamos de celebración y durante estos días tenemos grandes descuentos tanto en el merchandising como en todas las ediciones del Escape from the Cove. Un juegazo que no os podéis perder si os gustan los shooters, si os gustan las armas, si os gusta el rol. Y cuidado, 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 porque encima tenemos un regalo para todos los que tengáis ya el juego. ¿Vamos a echarle un vistazo? Vamos a echarle un vistazo. Primero, ya veis que en todas las ediciones tenéis un descuento de un 25%, luego le tendréis que sumar el IVA a este precio, normalmente, este precio es sin IVA, pero tiene un 25% de descuento en todas las ediciones. La diferencia entre ediciones, como ya expliqué en un vídeo antes de que saliera el juego, hace 8 años o 7 años, un juego, aunque sigue en desarrollo, está súper chulo, es que la mejor edición, cuanto mejor edición, más sitio en el inventario, aparte de que tienes acceso a los DLCs, como va a ser la arena y algunos beneficios más, pero al principio esos son los más importantes, también tienes mejor reputación al principio con todos los vendedores, ¿vale? Y cuanto menos edición tenemos, pues menos espacio tenemos, ¿vale? Y ya no incluye ningún DLC, solo la mejor versión incluye todos los DLCs, ¿vale? Normalmente lo que suele hacer la gente es comprarse la versión barata, y luego ya, si con esta se apañan, pues mira, tienen un juegazo por muy bien de poco dinero, y si ven que necesitan más o que se han enamorado del juego y quieren más espacio, o tener todos los DLCs en el futuro, pues la hacen, la upgradean a la mejor versión, ¿vale? Que te descuentan el precio de que tú ya has pagado, con lo cual solo pagas la diferencia. O sea que yo recomiendo comprarla más barata y de ahí ya probar el juego y ver. Recuerda que estamos en Discord, donde tenemos una comunidad maravillosa que podéis jugar y os pueden enseñar, y tenemos en Twitch y en el título de YouTube donde solemos jugar, ¿vale? Muchas veces. Pero aparte de eso también tenemos descuento en el merchandising oficial, un 25%. ¿Hasta cuánto estarán estos descuentos, Tito? Bueno, pues en principio van a estar tres días hasta... perdón, ya. Acabarán el día 16, ahora os compruebo a qué hora, ¿vale? Porque como son rusos tienen una hora un poco extraña, pero acabará el día 16, si no me equivoco, a las 10 de la noche, ¿vale? Pero dejadme que lo comprobamos hasta qué día estarán los descuentos. Vamos a ver GMT, hora GMT, hora GMT, vemos que es a las 11 y 26, con lo cual son dos horas menos que ahora. O sea que acaba el día 16, 16 a las 10 de la noche, ¿vale? El día 16 a las 10 de la noche acaban las ofertas. La verdad es que suelen durar poco las ofertas, ¿vale? Siempre en este juego, pero esta vez son hasta el día 16 a las 10 de la noche. Entonces, quedaos con eso. Y hay descuentos en todo el merchandising del juego, que está bastante interesante. Porque podemos conseguir, por ejemplo, el casco de Kila, ¿vale? Que es de lo más claro de la tienda. Pensad en ello. Estamos hablando de algo, un precio de 191 euros con el descuento, pero valía 255, para que veáis qué pedazo de descuento. Igual que si queréis tener algún producto, como las tarjetas amarillas, los parches de los BEAR, ¿vale? Pegatinas, ropa... O sea, es una pasada. Yo siempre he querido tener ilusión de tener estas cositas. Ahora sería un buen momento para comprarlas, ¿vale? Si tuviera algún dinero, pero bueno, no sé caso. Pero muy chulo. Muy chulo que hagan este descuento, porque puedes conseguir, mira, el chaleco de Ikea, el chaleco de la Esco, el chaleco de Kila, que también está muy bien ahora de precio. ¿Vale? El chaleco de Tier 4 este, que tanto usamos, ¿vale? Hay cosas bastante lulas. Aparte de souvenirs, como las tarjetas, ¿vale? La tarjeta de LAB, la tarjeta amarilla, la tarjeta blanca, aquí tienes la de todos los colores. ¿Vale? Puedes elegir la tarjeta de todos los colores. La roja, ¿vale? La amarilla, todas. Ahora con un descuento, pues que es más atractivo, aunque sea para coleccionismo, ¿verdad? Igual que los parches, que bueno, realmente los parches pongan esos colores, pues aquí está. Pero bueno, también tenemos pósters, una bandera, ¿vale? Bandera de Luce, bandera de Kila, bandera de Tarkov, de LAB, que guapo, una bandera ahí detrás, ¿cómo? Al día, al día, hostia, es que 35 euros más envío. Joder, macho, qué pena, tío. Bueno, es lo que hay, ¿vale? Igual en el futuro, si la familia crece, nos lo podemos permitir y quién sabe si hacer incluso sorteos. ¿Vale? Bueno. Pues, aparte de eso, de los descuentos, vamos a iniciar sesión porque tenéis un regalo que os mandarán al correo del jugador. Entraríamos en nuestra cuenta y aquí abajo tendríamos el paquete. Fijaros, ¿veis esta imagen? Pues la daríamos aquí. Y GIF is activated successfully, ¿vale? Por cierto, cuando compréis el juego, normalmente os darán un código, tenéis que crearos la cuenta en BattleState y aquí donde pone activar el código promocional, pondríais vuestro código del juego y ya dejaríais lo que es el juego aquí en Instagram. ¿Vale? Muy difícil. Bueno, pues si ya lo habéis dado aquí, ya estaría desbloqueado en el juego, ¿vale? Os llegará como un correo, os lo voy a enseñar, no os preocupéis. Pero así de fácil, parece que nos van a dar un... Un arma... ¡Qué guapa! Un whisky, un zumo, un buen de chocolate. Y el arma está, ¿vale? Con modificadores bastante interesantes, ¿vale? Bastante caros y chulos. O sea que es gratis. Pillarlo. Supongo que también estará solo hasta el día 16 a las 10. O sea que, daros prisa y pillarlo todo. Y si estáis buscando el juego, pues, con una oferta, es el momento. Y así os ha ilusionado algo de merchandising, que no me extrañaría. Yo si pudiera, ya os digo, me cogería cositas. Pues también es el momento. Es un buen momento. ¡Feliz cumpleaños! Es Betelistic Games, que esperemos que sigan creando, haciendo crecer el juego, que está muy chulo, que me vaya cuidando mucho, ¿vale? Y que hagan algo solo con los chetos, que siempre es un problema en todos los juegos hoy en día. Pero la verdad es que es un juego único e increíble. Abrimos el juego, esperamos a que nos caiga el perfil. Y ahora, aquí en mensajes, tenemos uno que es sistema, ¿vale? Sistema, le damos a obtener, y aquí tendríamos la recompensa. Una RD 704, modelada, toda muy guapa. ¡Qué chulo está este juego! ¡Un Bitcoin, chaval! ¡Cinco alioncas, que valen dinero también! Y flipo que no tengo sitio, tío. Es que hace tantos días aquí en el juego, tío. Esto es una locura, tío. ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! A ver si lo cuidan y siguen poniendo mucho contenido, que es lo que esperamos. ¿Vale? Porque hay muchos mapas aquí esperando. Pueblo, terminal, suburbios, caes de Tarkov. Muchas ganas de que esté todo el juego ya completo. ¿Vale? Ya tenemos aquí el arma. ¿Vale? Una de las top, top. Que podéis modificaros y hacerosla súper chula. A vuestro gusto. ¿Vale? Yo la voy a guardar en editar plantilla. Le voy a poner guardar, regalo. Un regalo, un regalo, un aniversario. Un aniversario, un aniversario, un aniversario, pues. ¡Aniversario, tío! Y bueno, poco más, mis queridos amigos y amigas. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros y visitarme en Twitch, en el títico de YouTube, en los directitos también. ¡Feliz cumpleaños! 25% de descuento. Aprovechadlo, que se acaba rápido. Sed felices y nos vemos en el próximo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!